Invitamos a Sonson TV Noticias a Luis Arbeláez para que nos cuente la agenda cultural de esta semana. Les doy la bienvenida a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy les tengo novedades para la próxima semana. La celebración del Día Internacional del Teatro, la convocatoria abierta que tiene Antioquia Vive de la Gobernación de Antioquia y una invitación para que hagas parte del Grupo de Reconocimiento Territorial del municipio de Sonson. Bienvenidos. El Día Internacional del Teatro se acerca y, como sabemos, Sonson es un municipio que se destaca en esta materia. Por ello, te invitamos a celebrar con nosotros el próximo 25 de marzo a través de las muestras pedagógicas de los procesos de la Escuela Municipal de Teatro y de la Escuela de Teatro Lucía Javier de Sonson. La cita del próximo viernes será a las 7 de la noche en el Teatro Itaré con aforo limitado. No te pierdas la oportunidad de vivir el teatro a través de los diferentes grupos que se han preparado para conmemorar esta especial fecha. Llega Antioquia Vive. Este programa de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia fortalecen las vocaciones artísticas en las áreas de música, danza y teatro del departamento mediante actividades de formación, creación, circulación y el diálogo de saberes. Para este primer semestre se tendrán los encuentros en el Nordeste, Occidente y Oriente, donde diferentes sectores participarán en la convocatoria que va hasta el próximo 22 de marzo. Sonson ha iniciado el envío de las propuestas, las cuales están en las categorías de danza folclórica a través de la Escuela Municipal de Danza, teatro abierto con el grupo juvenil de la Escuela Municipal de Teatro y en música las subcategorías de pitos y tambores con los estudiantes del Magdalena Medio Sonsoneño y coros de la Escuela Municipal de la Cabecera. A ellos les deseamos éxitos en esta convocatoria y que Sonson logre tener una participación significativa en este evento departamental. Vivir a Sonson desde los sentidos, desde sus mágicos escenarios naturales y culturales, su gastronomía, su gente, sus historias y su arte. La Oficina Local de Turismo te invita a que seas parte de este grupo de reconocimiento territorial y te enamores más de nuestro bello territorio. Las inscripciones están abiertas con cupos limitados. Más información en el 311-336-3341 o acércate a la Oficina Local de Turismo ubicada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Esto es todo por hoy en nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias, pero recuerden que cada ocho días les traeré lo mejor de la agenda en términos de arte y cultura de la zona regional y local. Me despido, pero los dejo con más noticias en su canal Sonson TV. No se muevan y quédense después de estos comerciales.